Mira esta del luto y nadie sabe qué pasó Como si un embrujo le apretara el corazón Mira mi amor, mira mi amor Mira mi amor, mira mi amor Mira entre los toros que ella misma se soltó Vive convencida que la vida la engañó Mira mi amor, mira mi amor 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 Y aunque en paz la busquen, se ha ido a algún lugar Un lugar donde el sol no le haga daño Ni el sol ni los extraños que siempre hay Siempre hay y a su lado un perro que no sabe ladrar Modelina espera que este mundo sea mejor Si por ella fuera pagarías ya el motor Mira mi amor, mira mi amor Mira mi amor Mira mi amor, mira mi amor Tapia dale salsa Y acuérdate Y acuérdate ¡Y acuérdate Aunque más la busquen, si ha ido a algún lugar, un lugar donde el sol no le haga daño, el sol ni los extraños que siempre hay, siempre hay. Y a su lado un perro que no sabe hablar, ya de tanto parecerse a su dueña. Y a su lado un perro que no sabe hablar, ya de tanto parecerse a su dueña, el sol ni los extraños que siempre hay, siempre hay.